En el marco de la Ley de Justicia y Paz, seguimos cumpliendo nuestro compromiso de garantizarles a las víctimas verdad, justicia y reparación. Es así como desde febrero de 2020, mes en el cual asumimos nuestra función como Fiscal General de la Nación, la Fiscalía, a través del grupo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas GRUBE de la Dirección de Justicia Transicional, ha recuperado 571 cuerpos de víctimas del conflicto y ha entregado 325 a sus familiares. En ese periodo se han realizado 19 jornadas de atención en 14 departamentos, entre estos Antioquia, Córdoba, Chocó, Caquetá, Magdalena Meta, Sucre y Putumayo. Estas acciones nos han permitido atender 2.736 personas, realizar entrevistas y tomas de 1.132 muestras genéticas para la identificación de las víctimas. Todo esto cabe recordar en tiempos de COVID y en un trabajo exclusivo de la Fiscalía General de la Nación, con un equipo de 80 personas consagradas a esa tarea. En un balance general de 2006 a la fecha, esa dirección ha exhumado 10.437 cuerpos, 7.813 a campo abierto y 2.624 del Plan Cementerios y se han identificado y entregado 5.496 a las familias. Se han realizado 291 jornadas en 29 departamentos, 48.256 víctimas han sido atendidas y se han tomado 40.414 muestras biológicas. Estos resultados le demuestran a la comunidad internacional, a las víctimas, al país, la fortaleza de la Fiscalía General de la Nación en el cumplimiento de la búsqueda de los desaparecidos. Nuestra tarea continúa liderando en el marco de nuestras competencias constitucionales y legales, este compromiso de la búsqueda de personas desaparecidas que se presentaron en orden al conflicto armado que existió en Colombia. La Fiscalía es un apoyo muy fundamental. Al principio yo decía nunca hacer nada, pero estando en este proceso, en este caso, es muy diferente. Solamente queda para ellos muchos agradecimientos. Muchas gracias por la dedicación y amor a su trabajo porque esto es de amor. Cuando tú haces las cosas con amor, todo sale. La verdad es que yo a la Fiscalía, en este sentido, pues lo felicito. La Fiscalía nos cumplió. Dos historias diferentes, el mismo dolor y un único resultado. La paz al interior de sus familias por encontrar a sus seres queridos muchos años después de su desaparición forzada. Porque en ese tiempo la situación era bastante delicada aquí en el municipio con respecto al paramilitarismo. Asesinaron mucha gente. Esto era una ola de crímenes. A diario. Lo que estamos ahí contando somos sobrevivientes. Cuando ellos llegan, mi papá sale corriendo buscando un refugio, se apoya a esa persona y uno de los tipos enmascarados le pega a mi papá con la cancha de revólver para poderlo transportar al carro. Lo sueltas o te mato. Porque mi papá suplicaba a esa persona, y lo sé porque él mismo me lo contó, que le decía, no me dejes llevar, no me dejes llevar. En medio de la incertidumbre, anhelando con esperanza encontrar respuestas, allegados a las víctimas recibieron noticias de su paradero. El trabajo incesante de fiscales e investigadores permitió cerrar un ciclo de dolor. Llevaron a mi hermana, en las horas de la noche, no sé quién la llamó, donde daba la información de que había encontrado los restos de mi papá, y que 100%, gracias a las modificaciones del ADN y todo el proceso que hicieron, fue posible el hallazgo. Pues hubo una llamada del doctor David Cruz, pues ella dice, bueno, ya lo encontramos. Los restos de ocho personas víctimas de desaparición forzada fueron entregados dignamente en sentidas ceremonias que organizó la Fiscalía en Carmen de Bolívar, Cincelejo, Montería, Tolú y San Onofre. Hacemos un proceso de documentación del caso. Después de la documentación adelantamos la diligencia de exhumación. Esos cuerpos, él lleva a un laboratorio donde los analizamos, donde se buscan los perfiles, las coincidencias con esos familiares, después de unas tomas de muestras que se les realizan a los familiares. Y posteriormente, cuando llega la identificación fehaciente, pues adelantamos todo lo pertinente para la ceremonia judicial de entrega digna. Damos cuenta cuando estábamos haciéndole la entrega de los cuerpos, ese cariño, ese agradecimiento que tienen los familiares con nosotros, con la Fiscalía. Y nuestro compromiso es continuo. Estamos en la calle y en los territorios. La Fiscalía General de la Nación, en una labor articulada con la DIJIN de la Policía Nacional y autoridades de Panamá, desarticuló una estructura delictiva señalada de engañar a jóvenes colombianas para explotarlas sexualmente en el extranjero. Con ofrecimientos de trabajo como enfermeras y niñeras, en ese país, esta organización contactaba mujeres entre 18 y 23 años, las convencía de viajar a cambio de altas remuneraciones. Las personas que creían en estos ofrecimientos eran encerradas en viviendas y obligadas a ejercer actividades sexuales, hasta cumplir con el pago de una deuda de 1.700 dólares que ascendía a los gastos de manutención y estadía en ese país. Cinco presuntos integrantes de esa red fueron capturadas en Medellín, entre ellos el supuesto cabecilla, León Darío Bonilla Echeverry, quien sería el encargado de financiar el traslado de las jóvenes a Panamá y ejercer amenazas para obligarlas a cumplir con las cuotas de los servicios sexuales. Los demás detenidos estarían involucrados en la logística, transporte y capacitación a las jóvenes. Un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, trata de personas y desplazamiento forzado. Cuatro de los procesados recibieron medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. Otros cinco presuntos integrantes de esta red criminal fueron capturados en Ciudad de Panamá en septiembre de 2020. En su momento fueron rescatadas 24 víctimas colombianas. A partir de la información obtenida en ese procedimiento, fue posible este importante resultado en beneficio de los derechos de las mujeres. La Fiscalía habla con resultados. La Fiscalía habla con resultados. La Fiscalía habla con resultados. Luego de valorar las pruebas presentadas por un fiscal de la Unidad de Administración Pública, el juzgado penal del circuito de Granada-Meta condenó a 47 meses de prisión a Diana Marcela Buitrago Barreto por apropiarse de más de 17 millones de pesos del dinero del presupuesto del Consejo Municipal de Fuente de Oro-Meta. Para la época de los hechos, Buitrago Barreto se desempeñaba como secretaria del Cabildo Municipal. Labores de policía judicial evidenciaron que la mujer se apropió de la referida suma de dinero mediante el giro de 17 cheques de la cuenta oficial del Consejo Municipal. Según se pudo determinar, la entonces secretaria falsificó la firma del presidente del Consejo Municipal y el contenido de los extractos bancarios. La contundencia del material de prueba presentado permitió que la mujer fuera encontrada responsable por los delitos de peculado por apropiación en concurso con falsedad en documento privado. El juzgado concedió a la condenada la prisión domiciliaria por ser madre cabeza de familia. Además, la procesada reintegró el valor total del dinero apropiado. La Fiscalía habla con resultados.